Empecé en el mundo de la magia cuando era pequeñito como una afición, luego a los 12-13 años empecé a actuar de forma compaginada con los estudios y luego más adelante es cuando ya tomé la decisión de formalizar un poco más la empresa de modo que pudiera vivir y dedicarme al mundo de la ilusión. Cuando empecé con el producto de Google AdWords el objetivo principal era atraer clientes hacia mi página web, básicamente porque la magia es un gremio que la gente es muy raro que contrate algo sin ver un material, sin ver algún vídeo y demás. Y la web permite precisamente esto, mostrar una información que pueda ser relevante para el usuario y plasmarlo de una manera fácil, sencilla y abierta 24 horas a todo el público. El descubrimiento de Google AdWords viene a raíz de mi hermano, quien me recomendó el servicio hace muchos años y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. La gente busca magos no en la calle, sino que los busca en internet. Prácticamente el 100% de mi presupuesto de publicidad va online, el 100% absolutamente. ¿Qué porcentaje va AdWords? En torno a un 75-80%. Bueno, los objetivos que me ha proporcionado Google AdWords, primero es, por supuesto, un aumento de las visitas y en segundo lugar es que en 5 años he conseguido más de mil espectáculos. Quizá este es el dato más relevante. Digamos que un 65% del público que contrata el show viene a raíz de AdWords. Conseguimos atraer los clientes a la web de una forma muy segmentada. Podemos hacer campañas con palabras clave específicas. Si tuviera que destacar algo interesante de Google AdWords, yo creo que es la sencillez de manejo, lo intuitivo que es todo el programa y lo fácil que es la puesta en marcha.